Vendiste ya la mitad del container, ¿eh? Terés los cheques, me imagino, ¿no? ¿Eh? Los cheques, Beto, es muy importante. No vayas a hacer cuestión que te dejen colgado como la otra vez, ¿eh? Mirá que con esa plata me tienes que pagar a mí. Por favor, ¿eh? Bueno, van a tomar algo. Una gaseosa de marcas, puede ser. Estamos hablando de negocios, Marcela, por favor. De negocio y de amor. ¿Qué decís, Beto? Eh, perdón, no, Marcela, eh... Si vos, Pirulo, no te ofendés, yo quisiera hacer entrega en este sencillo, pero romántico, momento, por favor. Sí, Marcela, te voy a decir la verdad porque yo digo las cosas siempre de verdad, ¿no? O sea, de ofender. Eran para mi canario, pero la verdad que no lo voy a necesitar. Pero no sabés cuánto hace que no recibía flores. Las voy a poner en agua, ya vengo, ¿eh? No, por favor, la disfrute. Pero, ¿qué te pasa, Beto? Te volviste, vos tenés un problema, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema, hermano? Tengo una tristeza. Pero, ¿qué pasó, Beto? ¿Qué pasó, Pirulo? Iba pa' casa con una felicidad. Iba, viste, revolamos, vamos con las flores. Sí. Y la vi el canario con un tipo en un auto. No. Sí. No sabés cómo te entiendo, Beto. ¿Qué es lo que entendés vos, Marcela? No sabés qué es esto de ver que tu matrimonio se va a pique y empezar a imaginar que tu pareja está con otro. Eso es cierto. Pero te pido, por favor, no eché más línea al fuego. Está mal. Estamos conversando entre hombres, Marcela. Por favor, por favor, te lo pido. Es un amigo de toda la vida, ¿eh? Por favor. Sorry, Pirulo. No, Beto, pero no te canché. No debe ser nada raro. Marcela también hay que desconfiar, pero no pasa nada. No pasa nada. Si voy al canario y son iguales, yo la veré, estoy perdido. ¿Qué te diga, hermano? Pero que iguales, esta mentira existida. Mira, te pido un favor. ¿Le dejás este mensaje a Carolina de mi parte? ¿Eh? Por favor. No, yo no estoy pa' cartero, hermano. Por favor, es una cuestión de vida o muerte, ¿eh? Por favor, te lo pido. Por favor. Acá está, mi hija. Está graciosa, hermano. Gracias. ¿Y esto qué es? Nada, Marcelita. Yo lo he pedido con el presupuesto, con todo. Lo lees en tu casa, Betito. Ah, sí. Por favor, Marcela. Lo lees en tu casa. Sí, lo leo en mi casa. Lo lees en tu casa. La historia vuelve a repetirse. ¿Qué estás cantando? Una canción. La historia vuelve a repetirse. Sí, ya escuché una canción. ¿Y a qué te referís? Con la historia vuelve a repetirse. ¿Eh? Aquí pasás. No da bolilla. Y me acordé de alguien. Una situación anterior. Ahí yo. Ah, ¿te acordaste de alguien? ¿Puede ser o la chica que vivía acá donde vivo yo ahora? Puede ser. Pasó algo, pasó algo. Entre ustedes dos. ¿Y dónde sacaste eso? Me lo contaron. ¿Te lo contaron? En el barrio. Claro, lo que invento al chimento porque se aburre. No tiene nada que hacer. Bueno, cuando el río suena es porque agua trae. Y cuando no trae agua, el río suena. ¿Cómo te molesta que la mencione? Bueno, no es... ¿Qué nota que te molesta? No, es el asunto. No quiero discutir con vos. No quiero. Ay, yo tampoco. ¿Y entonces qué pasa sin saludar? ¿Y vos por qué me cantás esa cancencita boba cuando yo paso? ¿Y vos qué sacás lo de la vecina de al lado? Y no lo saqué yo, lo sacaste vos. Bueno, tenés razón. No quiero discutir más. Hagamos la paz. ¿En serio? Amigo. Ay, sí, amigo. ¿De verdad me lo decís, amigo? Sí, ¿qué tengo? Cara de mentiroso. No, para nada. Necesito un amigo, ¿sabés? No, me alegra ser tan oportuno. ¿Podés tomar un café conmigo? Vos, no sé. Es que no puedo más, ¿sabés? Y necesito desahogarme. No, me alegra ser tan oportuno. 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 Ay, Mónica, menos mal que viniste. No sabés lo que pasó. No, 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 no quiero saber. ¿Qué pasó? Nada, quería comentarte que por consejo de Julián no voy a trabajar con Carolina. Mónica, vos te volviste loca. Sí, sí, te volviste loca. ¿Cómo pensás controlarla? ¿Cómo pensás ver lo que hace, qué no hace, cómo entra, cómo sale? Tengo demasiados problemas para agregarme otro más. Ah, sí, ¿qué problema más importante? A ver. Mi vida. Bueno, mi vida, está bien. Ahora, ¿por tu vida vas a dejar que la falsa cubana nos arrebate a Julián? No se arrebate. ¿Qué dije? ¿Nos? ¿Sabés por qué digo no? ¿Sabés por qué digo no? Porque tu problema me lo hice propio. Y así me pagás, ¿viste? Gracias, por favor. No te comprometas tanto. Ah, sí, ¿quién lo va a hacer si no? ¿Sabés cómo estaban recién en la puerta del kiyoko charlando, charlando, charlando? En un momento desaparecieron. Ahora deben estar chapando, seguramente. Si no te interesa Julián, está bien, no te digo más nada. Sí que me interesa, me interesa Julián. Entonces atajate, corazón. ¿Sabés por qué te dicen que no trabajen con Carolina? Porque quiere el campo libre. Así no siente culpa, no lo descubrís. ¿Entendés? ¿Vos crees? Obvio, mi amor, como todos los tipos, quieren la cancha libre. Le molestás. ¿Vos le molestás? Sí, yo había pensado en ese dinero, no me había hecho ilusión. Además lo voy a precisar ahora. Pero claro, Boba. Tenés que hacer ese trabajo. No digas que Julián siga decidiendo por vos. Gracias, ¿eh? No, no. ¿Azúcar querés? No, no, se viste. Un poquito. Gracias por aceptar tomar el café conmigo, ¿eh? Lo que no sé es si has dado con la persona indicada. Yo apenas, todo por lo mío. Pero justamente, viste que uno puede ver mejor lo que le pasa al otro, ¿no? Es una lástima que no se tiran las cartas. No, no hace falta. Yo me hice tirar las cartas. Tengo ajo detrás de las puertas, no barro de noche. Compré rudas, me hago leer la bolsa del café. Hago todo lo que hay que hacer. Y claro, demasiadas cosas. Ajo tenés, te cuidas hasta de Drácula. ¿Y? Me sale todo mal. Pero a lo mejor tenés que valorizar lo que tenés. Es una familia, un trabajo, un amor, tenés... Sí. Es verdad, tengo todo eso. Pero me siento sola igual. Bueno. A lo mejor tenés que liberarse de todo, hacer tu propia vida. No se puede. ¿Y Gerardo? ¿Qué posibilidades hay ahí? Yo he visto casado y no se va a separar nunca. Y además, yo acepté eso así y... Está cómodo como está, ¿no? Tendrías que... No sé, me parece para... Un camino de libertad es primero reconocer el... El deseo. Sentir el deseo de ser libre. Lo registrás, lo sentís vos. Sí, lo siento acá y quisiera que saliera volando. Bueno. Tener la mitad del camino ganado ya. Algo que tenés que hacer es relajarte. Tranquila ya. Ya tú tranquila. Sí. Dejá que el deseo se exprese, no lo encierre, que no se ahogue. ¿Se puede? Uno sabe lo que quiere, si uno lo sabe. Por ahí no se escucha porque el ruido de los demás lo ahoga un poco, pero uno sabe. Es verdad. ¿Te hace bien? ¿Te sirve para algo? Mucho me sirve. ¿Te puedo pedir un favor yo a vos ahora? Sí. Tratar de acordarte de esto que te dije, para que cuando yo esté con el agua hasta el cuello, me lo digas vos a mí. Puede ser. ¿Eh? Me gusta mucho ser tu amiga. A mí también me gusta mucho ser tu amiga. Sí, señala, gruchmo, y una ayudita, por favor, su refugiada de Kosova. Vengo de guerra, granada, explotó, pum. Tengo un hijo más chico que el otro, una ayudita, dame tres pesos. Su refugiada de Bosnia, granada, explotó, pum, pum. Dios te la paga, Dios te la paga. Muchas gracias. ¡Tilla! Pero rajá de acá, rajá de acá que me estás espantando la pientela. Vos tenés necesidad de hacer esto, no te da vergüenza. Vergüenza es robar y no llevar nada a la casa. ¡Vergüenza es mangar! Yo no obligo a nadie, es una contribución voluntaria. Y ya sos una desfachatada. Encima que una tiene que laburar. Esto no es trabajar. Esto es explotar la situación de los pobres refugiados. Esto es estafar. ¿Pero qué querés, que me vaya de acá? Yo ni loca me voy a ir de acá. ¿Sabés lo que estuve peleando para defender esta esquina? Con los chicos de Limpia Parabita. Ni loca, no, esto es una mina de oro, no me voy nada. Jeja, mira, yo soy una mujer de pocas pulgas. Te agarro de la mecha y te llevo para casa. ¿Entendiste? O si no, le cuento todo a tus hijos lo que estoy viendo. Los chicos ya saben, ya saben que yo estoy acá. Sí, no hay ese problema. Eso está por verse. ¿Pero dónde vas, Catalina? No le irás a contar a Carolina, ¿no? Deja el cartel ese. Acomodate la pollera y vamos. Vamos para casa. Pero este cartel está bueno. Vamos para casa, le cuento todo a Carolina. Pero, Catalina, lo que... ¿Podemos hablar, Beto? Uy, podemos hablar, podemos hablar, mamita. Cuando te piden permiso para hablar es porque se pudrió todo. ¿Ese quiere separar? ¿Por qué me preguntás eso? ¿Por qué le pregunto eso? Porque nuestro matrimonio es un desastre. Es un desastre. Estamos peor que el cláutico huracán. Y el gerenciamiento nos salva a nosotros. Bueno, Beto, no es para tanto. Sí, no es para tanto, no es para tanto, pero... Y después de lo que vi... Y para eso hay mucho más. ¿Qué es lo que viste? No, no vale la pena. ¿Para qué? Háganle cuenta que soy como esos monitos que no escuchan, que no hablan, que no ven, violos, que están así con ellos. Háganle cuenta que soy eso. Son promesas, Beto. Sí, promesa, promesa. Promesa. Tengo el corazón destrozado. Tengo una tristeza. Che, nunca una alegría. Nunca una alegría, güey. Es así. Dice que separar, canario. Se parece. No, Beto, nadie está hablando de divorcio acá. Ah... Ah, no. De divorcio. No nos separamos y hablamos de divorcio. No, Beto, pero ni divorcio, ni separación, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Mejoras quiero. Mejoras y... Mejoras de qué tipo? Y del tipo que vos puedas hacer tu vida y yo pueda hacer la mía, Beto. Pero bueno, no está mal. No, no está mal. Al contrario, está muy bien. Vas a ver que eso nos va a dar aire. Lo tenemos que hacer así, sin resentimiento, ¿viste? Bien, con onda. Hola, eso, con onda. Que vos puedas seguir con las chancletas y que yo no te tire la bronca y que vos me dejes que yo vuelva a bailar. No, sorry, pero... Me dio una risa, canario, porque como habló rapidito. Habló rapidito y me pareció escuchar que usted decía que quería volver a bailar. ¡Arró! Momentito, carajo, ¿eh? Momentito, ¿eh? Si vuelve a bailar, te pudre todo, ¿eh? Monedas para el bondi. Tengo aquí, Pacha. ¿Estás tomando la mona la gordita? Sí. ¿Y vos ya te vas? Sí, sí, ya me voy, sí. Luciano, ¿eso te tenés que poner para trabajar? Sí, ¿cuál es el...? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo más nuevo que tenés, Luciano? Bueno, sí, no voy a ir hecho a una piltrafa a un lugar rescareta, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Y te pusiste el perfume de te regalé para Navidad, Lu? Sí. No me dijiste que era para usarlo solo con vos. O sea... No, no, no es eso. No me refiero a eso, Luciano. Te estoy diciendo que cada vez sé menos a dónde vas y qué haces. ¡Ay, por favor, no me vas a empezar a hacer historia! Voy a un bar a trabajar. Sí, sí, tengo que estar bien vestido, tengo que estar bien, tengo que servir tragos, hablar con la gente. Por favor. ¿Eh? Dale, maldita, esta gordita. Rechanchó Navidad. No, 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 deja, deja, deja. No quiero que nos escuche pelear, deja. No, para, ¿de qué pelear? ¿De qué pelear? ¿Qué pelear? ¿Qué pelear? Yo no quiero pelear. Luciano, ¿vos te parece bien que yo me quedé todas las noches sola con la nena? Eh, sí, sí. Yo, mi amor, anoche hice buena propina. Si hay que hacer un sacrificio... Tremendo sacrificio. Sí, un sacrificio enorme, Luciano, por favor. Vale. Bueno, a vos te gustan las chancletas, a mí me gusta el bar. ¿Cuál es el problema? Por favor. El problema es que te tendrías que buscar otro trabajo. No, señora, no me voy a buscar otro trabajo. Voy a hacer ese trabajo, el que a mí me gusta. Si a vos no te gusta, lo lamento por vos. ¿Eh? Por favor. ¡Ay, Dios mío! Podríamos hacer algo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!